hola chicos y chicas no sé si os acordáis que hice un bolsito de punto para para meter el teléfono o el móvil para ir a la playa pero bueno no fue práctico porque la arena pues se metía por los tejidos y no y no era práctico así que he decidido hacer uno con tela vaquera he utilizado un pantalón vaquero velcro un rotulador tijeras y la pistola de silicona bueno he utilizado he reutilizado un vaquero viejo de mis hijos que bueno aquí solamente tengo una pata porque la otra la utilicé para hacer la funda de la sombrilla y he cogido este este bolsillo vale de esta parte del vaquero de la parte de atrás y lo que he hecho simplemente es recortar el bolsillo alrededor la tela vaquera ya lo he probado y bueno no absorbe la arena quiero decir en la arena no no puede penetrar con lo cual es más es más útil entonces una vez que tenemos recortado el bolsillo aquí lo tenemos para que no se vea así por detrás le voy a poner otra parte de la tela vaquera entonces en la misma pata un poco más abajo lo que he hecho es poner el bolsillo cortar un trozo mucho más grande vale que el bolsillo de esta manera una vez que está cortado voy a abrirlo por la mitad la pata del pantalón la voy a abrir por ejemplo por aquí he cortado el bolsillo lo ponemos por la parte del revés vale del vaquero lo voy a poner de esta manera con el rotulador voy a hacer el contorno solamente de la parte de abajo no la de arriba la de arriba voy a seguir cortando hasta hasta el final y bueno pues eso recortamos el dibujo de nuestro bolsillo dejando la parte de arriba estamos de acuerdo que es lo que luego voy a doblar que nos servirá de solapa del bolsillo del bolsito bueno lo he puesto encima para comprobar que está bien puesto ahí está lo ponemos bien en el borde y yo luego lo he pegado con silicona caliente he pegado la parte de abajo y ahora os voy a dar otra opción yo por ejemplo voy a pegar entero para luego que se quede de esta manera vale pero si queréis podéis poner cola solamente en los bordes y de esta manera al pegar solamente los bordes dentro tendréis dos espacios para poder poner o dos móviles o lo que queráis vale o papeles o lo que quieras pero bueno yo he decidido pegarlo entero y de esta manera pues se queda más bonito la parte de atrás y además más fuerte una vez que está pegado ahí lo tenemos recortamos lo que sobra en los bordes y ahora voy a pegar la parte de arriba que nos servirá de solapa esta parte de arriba también nos doy otra opción o lo hacemos así de esta manera veis yo he doblado una y otra vez pero si queréis cuando cortáis el bolsillo al principio esta parte de atrás podéis cortarla en vez de a ras del bolsillo cortarla un poco más alta que luego pegáis en esta parte y luego lo cerráis de esta manera no sé si me explico si está claro pero bueno es otra opción yo lo he hecho así entonces he pegado esta parte de esta manera una vez y así se queda todo con el vaquero del derecho y luego lo doblaré otra vez que será la solapa para cerrar el bolsillo una vez que está cerrado corto lo que sobra por los lados en un lado y en el otro yo todo esto lo he hecho sin coser porque es más fácil y más rápido pero si queréis hacer podéis hacerlo cosiendo también sin problema una vez que está así cojo el recogido el velcro que es un velcro autoadhesivo para no tener que coser tampoco pero como decía si queréis pues cogeis velcro velcro para coser este es autoadhesivo que también si queréis que esté más fuerte podéis ponerla de más cola vale la misma cola caliente sin problema ninguno lo he puesto en una parte del del bolsito he cerrado la solapa para que se pegue en la otra parte y ya está ya lo puedo abrir y cerrar sin problema y luego como lo había un poco soso pues lo que he hecho aquí he tenido un problema técnico cuando he grabado esta parte cuando he pegado esta parte de los madroños pero bueno os enseño en esta esquina pues he pegado eso para decorar un poquito y para alegrarlo un poco una cinta con madroños en el borde de la solapa simplemente entonces aquí os enseño la esquina como hacerlo pero veis es muy simple con la cola caliente se pega con la cosiendo también se queda bien la que quiera lo cose y la que no quiera coserlo o no sepa coserlo pues lo pega no hay ningún problema aquí lo voy a cortar hasta que llegue la solapa veis hasta la altura de la solapa que es ahí pues simplemente cortamos y pegamos el trozo luego le he dado la vuelta veis lo cerráis y bueno pues se queda más un poco más alegre digamos más divertido y luego para hacer un otro toque igual en el bolsito pequeñito pues he cortado un trozo también de madroño de la cinta con madroños y se lo he pegado en la parte de abajo y bueno pues ya está el bolsito para meter el móvil y ir a la playa ya lo tengo y este bolsito pequeño pues lo voy a utilizar para meter los auriculares o sea que es perfecto ahí pongo los auriculares en el bolso pongo el móvil que es bueno el bolsito es más grande que el móvil pero bueno no pasa nada esto no es a medida pero no pasa nada y bueno ya tengo mi bolsito y cuando llegue a la playa pues para escuchar la música pues simplemente cogeré los auriculares y los auriculares lo meto los enchufo en el teléfono el teléfono lo pongo en el bolsito lo cierro veis sale por el lado y bueno ya puedo escuchar música sin problema y sin querer entrar en a a mi móvil lo he probado y bueno y funciona funciona más que el otro bolsito como os decía que al ser telana y tejido pues la arena se metía por todas partes y era no llegaba al móvil pero se metía en el bolso bueno pues ahí os dejo la idea espero que os guste que lo hagáis que podéis reciclar vaqueros y os espero en mi próximo vídeo adiós hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!